El Centro Gerontológico de Guano, en la provincia de Chimborazo, brinda atención directa a más de 400 adultos mayores en distintas modalidades. Es uno de los frentes del Gobierno Nacional para garantizar el buen vivir en todas las edades y niveles. Conozcamos más sobre este centro que ha cambiado la vida de un centenar de ecuatorianos. Veamos. Costa. Sierra. Amazonía. 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 Región Insular. Región Insular. Habla Ecuador. Esa será la patria mi cosa. Ahora sí nos vamos. Ya es hora, vámonos. Son las 8 y 15 de la mañana. María Camacho y su hermana se alistan para ir al Centro Gerontológico de Guano. Una buceta las traslada al lugar donde permanecerán hasta las 3 de la tarde, realizando distintas actividades y recibiendo atención integral, gratuita y de calidad. Es un sueño, porque qué vamos a pensar nosotros, pasar toda nuestra juventud, pasar nosotros, y cómo vamos a pensar que a nuestra edad tengamos una oportunidad así directa, y venir a encontrarnos con qué clase de personas, venir a encontrar un, le puedo decir así, un establecimiento tan hermoso, que cuánto nosotros hemos tenido así, cuánto hemos pisado nosotros así. Este centro de la provincia de Chimborazo funciona desde el 2012 y trabaja en cuatro modalidades. Residencial, donde se atienden a 28 adultos mayores, diurna con 66, visitas domiciliarias con 135 adultos mayores y espacios alternativos con 300 pacientes. Hacemos trabajitos, hacemos así esto, hacemos dibujitos, hacemos unos muñequitos, así encima aquí. Este centro geriátrico presenta opciones para que los adultos mayores tengan un envejecimiento digno y saludable, realizando actividades recreativas, de motricidad y de entretenimiento. Julián Cortés tiene 75 años, se dedica a pintar y hacer manualidades. Hace un año llegó al centro, donde dice sentirse en un segundo hogar. Nadie me está cobrando un solo centavo, ninguna otra persona que ha hecho en clases de gubernamental, nadie se ha preocupado de los ancianos y de los menos válidos. Quienes pernoctan en el centro mantienen un control permanente en su salud. Reciben medicinas gratuitas y alimentación balanceada, que contempla las tres comidas básicas y refrigerios. Tienen además alojamientos cómodos con pabellones destinados para hombres y para mujeres. La comida también comimos, yo solo pa'l, desde el cafecito hasta el desayuno, a otro desayuno, vuelta al almuerzo, así comí. Este centro, construido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, costó cerca de un millón de dólares con infraestructura y equipamiento. representa un gasto operativo anual de 360 mil dólares, inversión justificada en el buen vivir que se ofrece a un centenar de adultos mayores. Aquí llevamos un modelo que les permita tener un envejecimiento digno, un envejecimiento alegre, un envejecimiento productivo, que son un poco las líneas que orientan nuestro trabajo. Este centro también tiene la modalidad de visitas domiciliarias, en las que los técnicos del MIES acuden directamente a sectores como Chazo Alto. Gracias a Dios les ayuda, les vienen a darle masajes, molificación y me aconsejan también la comida, la dieta de la comida. Entre amigos, sonrisas, bailes, cantos y otras actividades, viven su vejez los adultos mayores de la provincia de Chimborazo. El Centro Gerontológico de Guano les ha cambiado la vida, pasando de ser un sector olvidado de la sociedad a ser personas prioritarias, que cuentan con espacios dignos de atención gratuita.